Vives en tu mundo y tu entorno lo condiciona todo. Hola amigos inversores, aquí Pau Antón, inversor hace más de 15 años en Bolsa, animales y negocios y hoy tengo algo que enseñarte. ¿Por qué? Porque todos vivimos en nuestro entorno, todos vivimos en literalmente nuestro mundo y esto hace que vengamos las cosas de nuestro entorno como las cosas normales. Estoy viendo una página de un banco que tiene diferentes, de alguna manera tiene como la estadística de lo que cobran diferentes personas en nuestro país. Fijaros qué curioso, hay más de 660.000 personas que cobran negativo o cero, el 3% de la población. Hay gente que cobra de 0.500, vemos aquí los números. Hay personas, por ejemplo, que cobran de 21.000 a 30.000 euros, es el 16% de la población. En cambio, si tú estás ahí en esa franja, entre los 21.000 y los 60.000, para ti es lo más normal que casi todo el mundo esté por ahí, en esa franja. Hay otras personas, por ejemplo, que cobran de 30.000 a 60.000, un 17% de la gente y tú dices, pues si mi entorno todo el mundo cobra eso. Claro, porque es tu entorno y tu entorno lo condiciona todo. Tu entorno es tu mundo, tu entorno lo cambia todo y es como lo normal para una persona que gana, por ejemplo, de 60.000 a 150.000, que es el siguiente tramo, lo normal es ganar eso, pero solo es el 3,46% de la población. Pero si estás ganando esto, es muy probable que te rodees la mayor parte del tiempo con personas que ganan esto, por tus sueldos, por el equipo directivo, por clientes, es lo más normal. Por lo tanto, estoy muy, muy, muy obsesionado con esto, ¿vale? De tienes que cambiar de entorno. Si quieres saltar de uno de esos tramos a un tramo superior, lo que tienes que hacer es cambiar de entorno. Cambiar de entorno, cambiar con las personas que te rodeas y hacer cosas, evidentemente, no solo basta de cambiar de entorno. Porque fíjate una cosa, esto lo explico mucho, por ejemplo, en el programa despega, ¿vale? Que una persona, si quieres saltar de los 12.000 a 21.000 a los 60.000, 150.000, quiere rodearse de personas diferentes, las personas con las que se rodean sean diferentes. Pero esas personas quieren rodear, las personas de 60.000 a 150.000, quieren rodearse de personas como ellos, ¿vale? Por esto la típica frase esta, ¿no? De dime con quién vas y te diré cómo eres o algo así, no soy muy de frases, ¿vale? Pero algo así esta frase nos dice esto, ¿no? Entonces, para dar el salto tienes que estar generando más recursos, tienes que estar generando más dinero. Entonces, te invito aquí a que pienses esto porque quizá lo que para ti es normal, para otros no sea normal. Si para ti es normal usar una marca, para otros sea normal usar otra marca. Si para ti es normal vivir en un sitio, para otros sea normal vivir en otro sitio. Si para ti es normal unas vacaciones, para otros sean normal otras vacaciones o no hacer vacaciones, ¿vale? Cada uno vive su realidad. Te pregunto en este vídeo, ¿en qué realidad quieres vivir? Te pregunto en este vídeo también, ¿qué vas a hacer para dar el salto de una situación a otra situación? Porque no es suficiente con decir, oh, yo quiero estar en el tramo, hay más, por aquí abajo, en el tramo de los que ganan más de 601.000 euros, que son 9.344 personas en España, son el 0,05% de la población. No es suficiente en quererlo. Déjame aquí abajo en los comentarios exactamente qué vas a hacer. Déjame aquí abajo en los comentarios qué vas a hacer para dar el salto, en qué punto quieres llegar, en qué franja de estas quieres estar y qué vas a hacer para dar el salto. Espero tu comentario y ya sabes que me gusta ver tus comentarios para que entre todos creemos esta comunidad aquí en YouTube. Nada más, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!